Pura Vida Pura Vida Qué gusto verlos aquí Tercer TEDx Pura Vida Es muy importante, no sé si pusieron atención al video de Chris Anderson, que todos estén muy claros que esto no es un evento TED, es un evento TEDx, es un evento tipo TED, nosotros funcionamos bajo licencia de TED, pero no es un evento TED, solo hay dos eventos TED al año, uno en California en febrero, ahora fin de mes, y otro a mediados de año en Edimburgo, pero hay dos mil eventos TEDx alrededor del mundo, pero el nuestro es el más Pura Vida, obviamente. Es un honor para la Fundación CRUSA, la Fundación Latinoamérica Posible y el Club de Investigación Tecnológica traerles el TEDx Pura Vida otra vez. Quiero agradecer de sobremanera el apoyo de Luis Diego Escalante, Michelle Coffey y Luis Escordero de Fundación CRUSA, y siempre hemos seguido contando con un montón de ideas muy ordenadas de Roberto Artavia de la Fundación Latinoamérica Posible, y estamos muy claros que todos los errores que cometamos hoy son míos únicamente. La Nación presenta este evento, la sigue presentando por tercer año consecutivo, gracias a Daniel Robert y a Manuel Jiménez, que siguen creyendo en nuestras locuras. Quiero agradecer especialmente a la Gerencia de Tecnología de la Nación, y especialmente a Eugenia Rojas y a Kenneth Mora. Al equipo de Mercadeo y Diseño, muchas gracias. Marcela Trejo, Silvia Solano, Michelle Morera y Matilde Rosero. El evento es auspiciado por el Ministerio de Juventud y Cultura y por el Auditorio Nacional. Este año el Ministerio volvió a declarar el evento TEDx Pura Vida de Interés Cultural. Quiero que noten que yo leo con mucho cuidado toda la retroalimentación que nos dan todos los años. El primer año me criticaron a mí, y yo tomo la crítica bien, es constructiva, me criticaron el montón de papeles que tenía en la mano. El año pasado me criticaron al iPad que tenía en la mano. Hoy verán que nuestros patrocinadores son pura vida. Y no son patrocinadores comunes y corrientes, son en realidad socios, que aportan mucho más que su patrocinio. GBM nos está ayudando a difundir ideas por tercer año consecutivo. Quiero agradecer a Rodolfo Delgado por el apoyo. Luzart, están aquí también por tercera vez consecutiva. Aquí no, están ahí. Este año nos están dando todas estas pantallas, toda la logística de cámaras, luces y sonido. Y van a ver que realmente se van a lucir. Intel ha desplegado un equipo impresionante. Quiero agradecer muy especialmente a Daniel Picado. Ni en TED tienen gafetes con RFID. Hay equipos ahí afuera y ya está pregrabado el nombre de uno aquí. Cuando a usted se le rima los equipos ahí, automáticamente saben quién es uno. Y si le sacan una foto va a quedar tallada en Facebook, se le puede arrimar a un equipo, lo identifica, y you like this, so on, so forth. Yo creo que después de esto, en Intel de California, van a tener RFIDs. Colby y la tecnología del grupo ICE nos están ayudando a compartir ideas. Muchas gracias a Jaime Palermo. El Banco Nacional está hoy más cerca de nosotros. Gracias a Gerardo Yoa, Arnoldo Madrigal y Mario Roa. Muchas gracias. Agradezco a Víctor Morgan y a Paula Lucas la participación de Toyota en esta fiesta de ideas. Tribu DDV está con nosotros gracias a la inquietud intelectual de Jorge Yoa. Por supuesto. Soín está nuevamente con nosotros gracias al genuino interés de Rodrigo Maña por compartir ideas y al apoyo decidido de Ladio Villalta. Deloitte nos acompaña nuevamente, y ya verán su aporte, gracias a Alan Saborío y Federico Chavarría. Veritas está con nosotros por tercer año consecutivo, gracias a Ronald Saso, y ya verán la tómbola electrónica Veritas remozada y mejorada. Pepsi nos acompaña también de varias maneras. Agradezco particularmente a Luis Diego Montero. Gracias a Alberto Pauli, Gutiérrez Hernández y Pauli. Todavía no he visto ningún otro TEDx ni TEDx del mundo que tenga como patrocinador una firma, un bufete de abogados. CR Conectividad está aquí por tercer año, gracias a Carlos Ruiz, a Café Brit. Le agradezco su delicioso café y la dedicación de Marcela Rosas que le ha puesto al evento. Punto Rojo también sigue con nosotros compartiendo ideas de higiene y salud, gracias a María Fernanda Ruiz. Microsoft también nos acompaña, gracias a Vilma Villalobos. Rostipollos nos dará de almorzar, gracias a Guillermo Mora. Y al final de la tarde seguiremos caminando con Johnny Walker, gracias a Juan Castro. Ahora lo que procede es presentarles al primer expositor del día.